PEGI 18 Por favor, por favor, no le hagáis daño ¡Dévoro! El presidente hablaba muy bien de ti, agente Y dijo que eran viejos amigos Soy el consejero de seguridad nacional Mi función es prevenir ataques terroristas No causarlos ¡Mentiroso! No tendréis inconveniente en entregar ¡Cangarites! ¿Leon? ¿Dónde está? ¡Dímela! ¡Jake! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Cuidado! Parece que las cosas se han puesto feas ¿Has encontrado algo interesante? ¡Una grabación de hace seis meses! ¿Todavía no lo has entendido? Déjame que te lo explique Mañana los Estados Unidos sufrirán un atentado bioterrorista Después China Y las principales ciudades del mundo correrán la misma suerte A manos de la mismísima Ada Wong De Neo Umbreda De Neo Umbreda He perdido a mis hombres por su culpa Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Sipors Trabaja para Neo Umbreda ¿Sabes lo que significa? Sí Lo sé Capitán ¡Desplegaos! Acabad con todas esas malditas cosas ¿Sabe el que Wesker era mi padre? ¡Charlie! ¿Qué es eso? ¡Deon! ¿Dónde estás? ¡Grid! ¡Márchalo! ¡Salid picando de ahí! Resident Evil 6 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 Gracias.